Se reveló las fechas donde Roman Reigns va a estar en WWE en el medio de octubre Si ustedes ven aquí So por ejemplo tenemos aquí Las fechas donde Roman Reigns va a aparecer So básicamente se confirmó que Roman Reigns Va a estar en octubre Y va a estar también en el pay per view de Survivor Series Mira aquí la foto de promoción So Roman Reigns damas y caballeros va a estar las siguientes fechas en WWE So miren aquí Tenemos a Roman Reigns confirmado el 5 de octubre para Bad Blood desde Atlanta, Georgia Que es el pay per view Tenemos a Roman Reigns confirmado el 11 de octubre Smackdown desde Greenville, Carolina del Sur Tenemos el 18 de octubre Smackdown el 18 de octubre También Roman Reigns va a estar en Smackdown el 25 de octubre Desde Brooklyn, New York, Nueva York El 8 de noviembre Roman Reigns está confirmado para Buffalo, Nueva York También tenemos a Roman Reigns confirmado para Saclay City el 22 de noviembre 30 de noviembre de Survivor Series Vancouver, Canadá Y 14 de diciembre El primer Saturday Night Main Event Noche de sábado por la noche La noche sábado Main Event Saludos para mi amigo Warner que quiere terminar el Rollo Rumble Dame tocar este tema de lucha libre antes de empezar eso So damas y caballeros Eso es lo que tenemos confirmado para la cartelera O los horarios, la fecha De cuando Roman Reigns va a estar en WWE Confirmado Hola, dime lo Legend Killer También señores Otra noticia que se confirmó el día de hoy O el día de ayer El día de ayer Es lo siguiente SummerSlam va a estar en vivo directo desde Miren esto SummerSlam va a estar en vivo directo desde Nueva Jersey SummerSlam del año 2025 Van a ser dos noches Lo que significa que SummerSlam va a ser el sábado 2 y domingo 3 de agosto Desde Nueva Jersey Saludos a mi amigo Logan Logan Kenny Omega en el chat Todos ustedes llegó su campeón internacional Yes Sir Señores, SummerSlam Esta idea Te voy a decir algo Yo no sé Yo no sé si sea fanático De que están poniendo los shows Dos noches No me gusta la idea De verdad Si tú me preguntas a mí A mí no me gusta la idea Yo creo que deberían de dejar los eventos Como está Una noche Te voy a decir por qué Te voy a decir por qué Estaba en las somerias Estaba en por dos noches Pero todos los eventos No, 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 no El simple hecho Esta es mi idea Escuchen esto Esta es mi idea Mi idea es la siguiente Tú vas a darnos dos noches De SummerSlam ¿Verdad? Pero la mayoría Van a ser rellenos La mayoría De los combates de SummerSlam Van a ser rellenos Van a ser rellenos ¿Por qué? Porque antes Tú no dabas Cuatro combates de SummerSlam ¿Verdad? O cuatro combates de una noche Ahora tú no vas a dar Diez combates Por ejemplo Cinco en una noche Y cinco en otra noche Y entonces De esos diez combates Mínimo Cinco van a ser rellenos Que a la gente No le va a importar No le va a importar nada ¿Tú me entiendes? A la gente no le va a importar ¿Tú me entiendes? Ese es el detalle Ese es el detalle Repito A mí no me importa Hagan Hagan tres noches De SummerSlam Pero Después No me llenen Una cartelera De puro relleno Ese es Lo único Lo único que a mí me va a doler Va a ser eso Que van a tener Una Una cartelera de relleno Que nadie Nadie quiere ¿Tú me entiendes? Ese es el detalle SummerSlam dos noches Bueno para Es bueno para La WWE Pero al final del día Esa dos noches La WWE Va a ser mucho dinero Pero a mí me va a ver Los fanáticos Van a tener Muchos Muchos rellenos Muchos rellenos Marquen mis palabras Ay Dios mío Los fanáticos En el internet Mira 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 Lo que los fanáticos Ponen en el internet Los fanáticos No son fácil Ay Dios mío Rikichi Rikichi Este es para ti Papá Este es para ti Este es para ti Los fanáticos De internet Dios mío Señores Prenden tu like Activa la campana Aquí en el chat Warner Ey yo Después del rollo Vamos a hacer El Elimination Chamber Dark Match Por el título Ok prepárate Prepárate Warner Prepárate Sí amigo Legend Healer Ey yo mi bro Recuerda de ponerme Las movidas Claro que sí brother Salud para si En el chat Si hay que sirve En el chat Ey yo Marcelo Rodríguez Confirma que Monday Night Raw Y Smackdown Serán transmitidos En YouTube Completamente gratis A partir del 4 de octubre En toda Sudamérica Y Centroamérica Menos en México Ya que se transmite Por Fox Sports Sí Yo estuve leyendo eso Que ya La WWE Va a comenzar A transmitir El producto de ellos En español latino En YouTube Para toda Latinoamérica Y Suramérica Que eso es algo Que hacía falta Tú ve Eso hacía falta Eso hacía mucha falta Que agregaran Ese método Para que los fanáticos De esos latinos Que hablan español Puedan Disfrutar De este deporte Por YouTube Que es mucho más fácil Es mucho más fácil Vamos para el disco Señores Vamos para el Discord A ver Aquí dicen Muchos en Discord Dímelo Ricardo Dímelo Ricky ¿Cómo estás Mi brother? Bien ¿Y tú? Bien 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 Aquí Aquí Pasando la gripa ¿Qué cuenta la vida? ¿Viste Smackdown? ¿O no lo viste? Sí A Jacob Fatu Lo están Nerviando ¿Qué te opinas De lo que están Haciendo con Jacob Fatu Esta noche? No sé Si lo notaste Pero yo Yo lo vi Muy lento Oh Tú lo viste Más lento Como que Lo están calmando Porque antes Le dabas un golpe Y ni lo sentías Y pum Te da una patada ¿Cuáles noches? Oh Buenas noches Buenas noches O tal vez Quiero suponer Que no Estamos aquí Estamos aquí Estamos aquí Espérate que Ricardo Me está explicando Lo de Jacob Fatu Yo no me di cuenta De eso ¿No? So Jacob Fatu Tú lo viste Más lento O tal vez Lo están Guardando Para cuando Sea la lucha En Vagos O así Se la luzca Mmm Porque Porque podemos decir Que Que lo guardaron Ahora Para que todo Lo ve En este evento Ese es mi punto de vista Amigo Como que Quieren guardar El factor sorpresa Que Jacob Fatu Trae Las movidas Los brincos La agilidad La habilidad Que trae Porque Jacob Fatu Es muy rápido ¿Sabes? En En el ring ¿No? En el ring Tiene una movida Muy interesante Aunque Aunque Él se vea Que no ¿Cómo te explico? Él no se ve tan flaco Pero no se ve tan Gordo Tampoco Es muy ágil En lo que En lo que Hace en el ring Y yo Demandé La cartelera Por Whatsapp De Royal Rumble Para continuar Y Que no son los participantes Para dar el match Yes sir Gracias hermanos Y lo voy a chequear Ahora mismo Buenas Dímelo Kevin Buenas Soberanas Y campeones Mundiales Noches Joven Ay perdón Me salió ¿Cómo ¿Cómo Están Mis Mis mejores Subditos? Partner Reconóceme Como el King Joven Míralo Ey Yo sabes Que me dio Más risa De Smart Dime Que Dime 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 ¿Cuál fue? Te conozco Ey El tag De esta Naomi Del 1 Oh Yo me dio Muchísima risa Así que Que estaba jugando Juegos de mesa Pinche Naomi Bro Yo no paraba De mirar Los Dibujitos Del tablero De uno Yo no paraba De dibujarle De mirarlo Estaban Es muy llamativo Te llama la atención Llama mucho la atención Cuando uno Mmm Yo Yo voy a hacer una pregunta aquí Para que alguien me lo conteste ¿Cuándo se colocó en juego El campeonato El campeonato Que Warner Colocó para la empresa El campeonato De los Lo van a hacer El campeonato Lo traje Pero cuando se colocó En juego El primer día O sea Ah Eso en el juego Ah Eso lo yo tenía John Cena Yo lo tenía A seguirse título No 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 Salud para Pedro ¿Cuándo se hizo el combate? La olla Fin Hoy que se va a hacer Hoy que se va a hacer eso Eso es un dark match Eso es un dark match No cuenta Pensaba como que no No cuenta ¿Y por qué apareció 100 pong Con el campeonato? Sí Pedro Hoy estuvo bueno el show ¿Cómo te encontraron el show? ¿Lo vieron regular? Más o menos Medio flojo Les doy un 7 Les digo la verdad Les digo la verdad Yo le doy un 6 ¿Ah sí? ¿Por qué? Siento que Smackdown Eh Ha venido como Traiéndonos buenas historias Durante las últimas semanas Pero Siento que quizá En esta No sé Ya Ya va a estar repitiendo mucho Lo de Grayson Waller Lo de Lo de Anthony Me estás repitiendo Muchas cosas Y por favor Me desconecté Un rato De Smackdown Porque no quería ver Si volvían a traer a Vinci Porque eso me parece Una mufa Al Professional Wrestling Te entiendo Te entiendo Te entiendo Te entiendo Yo lo sentí regular Además No puedo decir Que estuvo mejor Que el de la semana pasada Porque la semana pasada Tuvimos grandes combates Tuvimos buenas Buenas promos Y siento Y siento que Que es la que yo defino Smackdown Muchachos Yo ya vengo Vengo en un rato Dale Dale Kevin Dame a seguir hablando aquí Ok señores Mira Hoy tuvieron un par de combates Lo voy a mencionar rápido Para brincar al 2K Una vez en 3 minutos Michin Contra Piper Neven Ganó Michin En ese combate Una gran victoria Para Michin Yo sé que Michin Va a estar en el salón de la fama De la WWE 100% Tiene un futuro Michin Salón de la fama Hay potencial Hay potencial Bailey Bailey Contra Naomi Bailey Bailey Le ganó a Naomi Lo que significa Que va a ser la retadora Número 1 Por el campeonato De Nia Jax Me encantó La ropa De Naomi Como te dicen Con los dibujos de 1 Las cartas de 1 Creo que Repito Predecibles Sabíamos que Bailey Bailey Iba a ser la retadora Yo sé que a Naomi La tienen ahí Pero no A Naomi como que No la toman en serio Todavía Para darle un push Así un push en serio Naomi no la agarran en serio Como que tal Le falta Le falta algo Falta algo Y por último Hoy El final de Smackdown Vimos como Cody Rose Y Kevin Owens Estaban discutiendo Sigue jugando Con la idea De que tal vez Kevin Owens Haga el pequeño Turn heel Y haga el paso De convertirse Malo malo Villano Heel 100% Pero todavía No hay que esperar A ver que va a pasar Con Kevin Owens Hasta el momento Ese no es El paso que va a dar El show Estaba un poquito aburrido Si No lo voy a admitir Creo que Hay que ver que va a pasar El lunes La semana que entra Va a estar más interesante Porque Número 1 Roman Reigns Va a regresar 100% la semana que entra Octubre 5 Octubre 4 Roman Reigns Está pactado Para estar en Smackdown Y está pactado Para estar en Bad Blood La semana que entra Va a estar más entretenida La lucha libre Y la serie sobreviviente Para noviembre Va a tener más adrenalina Porque Hay que admitirlo Roman Reigns Va a estar buqueado Para ese mes entero De octubre El mes entero de octubre Vamos a tener Al jefe de tribar En Smackdown Y usualmente Si yo recuerdo bien El año pasado La serie sobreviviente Fue muy electrizante El año pasado La serie sobreviviente Fue el regreso Fue el regreso De CM Punk Si no me equivoco Si el regreso de CM Punk So yo espero que este año Lo repita En la misma dosis Que nos den un buen show Y si Eso Esa es mi opinión Vamos a brincar Al 2K Ya De un pronto Vamos a hablar Tenemos un par de combates Oh Otro dato Para la gente que está llegando WWE Confirmada para ir A A la Sudamérica Y Latinoamérica Vía YouTube Todo en español Empezando octubre 4 El próximo viernes So Vía YouTube En el canal De la WWE ¿Vas a dar Desde el canal De YouTube Oficial O van a crear Otro canal de YouTube Que diga WWE Latinoamérica Buen punto ¿Cómo va a ser? Buen punto Yo creo que Va a ser En el mismo canal De WWE No sé Para qué lo van a cambiar Para otro lado O Si ellos quieren Oye Si ellos quieren Crear un canal nuevo De YouTube Lo pueden hacer Pero yo creo que Tiene más sentido Dejarlo en un solo canal Todo Tú me entiendes Cuando los números Van para uso De los canales ¿Qué tú opinas? ¿O sería mejor quedarnos Algo aparte Para que la comunidad Latina Tenga su propio canal De YouTube Como tienen ellos No, está bien En este mismo canal Ya que Hay algunas luchas Que están en español Aunque estén En el canal En inglés Han subido Algunas luchas En español Yo me he dado cuenta Y último dato Carmelo Hayes Le ganó hoy A Andrade Con un paquetito Donde vimos Que el INAI Apareció Al final del combate El INAI se quedó Con las ganas De atacar a Carmelo Y No pasó nada Pero Andrade Se molestó Con el INAI También Porque apareció Esta noche Y Andrade Se fue Y le dejó La mano A el INAI Tendida Así que Pedro En el chat En el Pedro Saludo para Pedro Si bro Yo pienso lo mismo Que si van a hacer Double Green En español Lo tienen que hacer En canal oficial De ellos El original Ok Entonces me voy a abrir Aquí el 2K Damos un segundito Creo que lo bueno Se viene ahora La semana que entra Lo bueno Lo bueno De verdad De WWE Los próximos 4 semanas Van a ser las mejores Del año Y básicamente Este año Ya está terminando También Yes sir So Survivor Series Después de la semana Que entra So el próximo viernes No octubre 4 La semana después Dejarnos El evento central De seres sobrevivientes Como lo van a hacer Que equipo van a armar Porque pueden armar Equipos Como lo hicieron Varios años atrás Donde seguramente Roman Tenía un equipo Y Cody Tengo otro equipo O no sé Pueden hacer muchas cosas Este año Hay mucha variedad El último minuto A las personas Que quieran jugar WWE 2K A partir de octubre El día 3 Por ahí Lo podrán hacer De forma gratuita Siempre y cuando Pagan la suscripción A Playstation De verdad Wow Esa noticia Hace 2 días Wow De verdad Wow Wow Que locura bro Mientras tu tengas Tu suscripción Con Playstation Tu vas a tener El 2K Gratis Ok Una respuesta Sobre su Playstation Creo que son Como 100 Creo que son Creo que 80 dólares Vamos a chequear Debe decir ahora Espérate Pero Es igual O anual Debe decir ahora PS5 Suscripción Es El precio De aquí Debe decir ahora So Es 79 dólares Y dice aquí Es No Es anual 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 79 dólares Anual Por 12 meses Es ¿Cuál son? Es algo anual Tiene sentido Tiene mucho sentido Y ¿Mensual Cuánto cuesta? Yo no creo Que tiene mensual Usualmente Esas suscripciones Son como anuales Igual para Xbox 4 mil pesos Oh aquí está Si 799 Si 799 Mmm Ok here we go Ahora si estamos ready So Siguiente combate De la noche Royal Rumble A ver Tenemos Will Osprey Contra Demon Baylor Vamos a la esquina De Osprey Criminal 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 Vamos a la esquina De una vez Kenny Omega Contra Triple H Yes Let's go También Yo voy a estar En tu esquina Que parece Que la gente No sé De que se recupera No sé Tu va a estar en mi esquina Ay si Vamos Bienvenido a mi esquina De justice De justice De justice Bienvenido a mi esquina Here we go Here we go Here we go Vamos allá Vamos a esto Vamos a lo que venimos PlayStation Plus PlayStation Plus De 12 meses Está en 54.91 Mmm 54.91 It's a PlayStation Plus Exacto Casi 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 4.000 pesos Está bien Cuando yo compre El PlayStation Plus Eso es lo que tengo que hacer Si Si Es lo que te dan Facilita En mi lenguaje Como para ti Sabes Como para los primeros Bueno Si Bien Ey Que pasó Este combate Sin campeonatos Este combate es sin campeonatos Ah pero ¿Me he peleado yo? No tu combate es Falta Ya falta tu combate Deja ver Tu combate es Ti 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 Mister Mister Deja ver Oh Moxley Contra Yerael Prepárate Tu combate es Piere Ah bueno Prepárate Uy hazme un favor Este fin de semana No me hablas Por ese grupo Te me recuperas Uy Está horrible Lejado de mierda Gas Estoy jodido bro Estoy jodido Estoy quemado Si Está 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 más quemado Que Warner Con sus derrotas Bro Este fin de semana Me voy a recuperar Me voy a enconder Todos ustedes Me voy a recuperar Por favor Por favor Mi jarabe Mi tecito Mi medicina Bien 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 Hasta el lunes Me van a escuchar Tienes razón Tienes razón Dice aquí Andy Seba se fue De Justin Si Ya Seba Ya Demon Bellen No está con De Justin El regreso El regreso Porque El regreso Tenimos un castillo Claro Lo que pasa Es que Él Todavía No soporta Que perdió Conja de Justin Pero Oh De verdad No sabía yo eso De verdad Ok Mira 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 Castigando Su Castigando A sus Miembros Que perdió